Alberto Silva entrevista a los protagonistas de nuestro tiempo Puntos de vista Radiografías de nuestra gente Hoy compartimos el punto de vista de Alberto Cando Esta charla que vamos a compartir en la jornada de hoy Realizada por Alberto Silva Allá por mediados de los años 80 Con este actor, con este director teatral Escritor uruguayo Integrante de la Comedia Nacional Bueno, integró su grupo fundador Es uno quizá de nuestros más importantes actores y directores ¿Cómo veían sus padres Cando Que usted se dedicara al teatro? Porque no estaba muy bien visto en aquella época ser actor No estaba muy bien visto ser actor en aquella época Bueno, no, eso sí Eso se ha dicho siempre Y hay mucho de verdad Tanto es así que a veces se nos acerca a nosotros gente Como actores veteranos Ya con más de 50 años de actor Después de una representación que hemos hecho O entra gente al teatro a saludar O agradecer Vamos a decir, modestia aparte A admiradores Se presenta como tales O a pedir un autógrafo o algo Y siempre hay alguien que dice O una chica o un chico O un hombre mayor O una señora mayor Dice, ay, dice A mí cómo me gustaba tanto el teatro Diga que mis padres siempre se opusieron Porque decían que era horrible Que el teatro era una cosa para gente mala Para gente baja De baja moral Bueno, había todo un antecedente En aquella época En Europa Y en los grandes centros Este del mundo Que se decía Muchos, muchos años atrás Miles No digo miles Cientos de años atrás Que los artistas No eran enterrados En los cementerios Sexacros Eran enterrados en cementerios Digamos Seguro Esto es una vieja leyenda Que hay Que hay mucho de verdad Entonces esa gente Le dice a uno Ay, qué lindo Cuando se levanta el telón Y salen ustedes Yo quise ser actriz Y mamá no me dejó Y papá le tenía miedo Y esto y que el otro Y los veo a ustedes Qué lindo Entonces uno es cuando Les contesto así Es muy lindo Teatro Ustedes porque lo ven ahora Como espectadores Se levantó el telón Empezó el espectáculo Pero este espectáculo Demandó meses de trabajo Demandó Este Meses de estudio En la casa Porque el teatro No se hace solo En el escenario El teatro se empieza a hacer En la casa Uno de mañana Cuando se levanta O toma mate El que toma mate O después del café con leche Empieza a estudiar El papel que después A las dos de la tarde Tiene que ir a ensayar Al teatro Y después del ensayo Tiene que hacer la función De la otra obra Que está haciendo A la noche O si es un domingo Verbo y noche Y en otras épocas Matiné Verbo y noche Que eran los domingos Que se hacían tres funciones O cuatro O cinco funciones Es decir El teatro Es un sacrificio Es un eterno sacrificio Y es un arte Además Inasible Inasible En el sentido De que no se termina De alcanzar Uno nunca Nunca termina De aprenderlo No lo termina De aprender Porque siempre Hay un autor Que le trae Una propuesta nueva Siempre surge Alguien que le trae Una temática nueva O un creador O un director O un este O un Si director Digo bien Que le propone Un nuevo sentido Del teatro De la misma manera Que aparece Stanislavski Y viene una forma Como la de Bertolt Berej Que con el tiempo Parece Yonesco Le traen Propuestas nuevas Entonces por eso Dice muy bien Sir Lorenz Olivia El gran actor inglés Dice también Que el teatro Es un arte Inalcanzable Inasible No se termina Nunca de aprender Por los más años Que uno tenga Candó Si nunca se termina De aprender el teatro ¿Cómo la gente La jubilan? ¿Cómo lo jubilaron? Bueno Esa es una pregunta Muy interesante Que quisiera Detallar Con las Mayor síntesis Posible Porque sería Muy largo De detallarlo Pero Efectivamente Aquí hay una disposición Municipal De la jurídica Del municipio Que a los 70 años Cualquier empleado Municipal Tiene que estar jubilado Tiene que jubilarse Tiene que dejar su actividad Sea La actividad que sea Dentro del municipio Yo como soy actor Era Actor municipal Porque estaba en el teatro En la comedia nacional Que a pesar de decir Comedia nacional Es municipal Porque depende del municipio Entonces Este Según día Un buen día Se me apareció Con la sorpresa De un comunicado Donde se me avisa Que estoy jubilado Ni había pasado por mi mente Yo sabía que había Que a los 70 años Había que dejar Y también los compañeros Y también el director artístico Entonces Se quedó sorprendido Ante la notificación Tuve que firmar La notificación Y bueno Y empezó El trámite jubilatorio Y bueno Y hubo gente Que empezó a moverse El primer sorprendido Fui yo Los familiares Los amigos La gente del teatro Los críticos El público Empezaron a hacer notas En los diarios Y como es posible Que un actor Se haya jubilado Cuando a los 70 años Uno recién aprendió A manejar la herramienta Del oficio Recién se aprende A madurar en el oficio Es decir Recién está uno Preparado y capacitado Como para transmitir A los alumnos Que los tenía En ese momento Y los tuve después En la escuela municipal De arte dramático Que lleva el nombre De otra insigne actriz Que se llamó Margarita Sirgo De una insigne actriz Que quedó acá En Montevideo Y murió en Montevideo La gran actriz española Creadora del teatro García Lorca Que también no hubiera podido A los 70 años En este país La hubieran jubilado Y tenía 70 y tantos Y estaba haciendo a Lorca 75 Maravilloso Porque además ¿Quién hace los papeles De actores de carácter Como decimos nosotros? Si a los 70 años Los jubilan O a los 71 O 72 ¿Quién hace Los padres Los tíos Los abuelos Que hay en tantas obras Y tantos personajes Importantes ¿Quién hace El rey Lear? Por ejemplo Digo de Shakespeare Porque es un hombre viejo El rey ¿Quién lo haría? Es decir En primeros 3 dios Fuimos nosotros Y entendemos Que es una medida Que va a haber que Con el tiempo Este va a haber que Eliminarla Porque no solo Por el aspecto Del teatro En todas las otras Actividades correspondientes Al municipio Porque si usted está capacitado Física E intelectualmente Si no estuviera capacitado Estuviera enfermo O estuviera declinando Esto es una cosa Pero yo me sentía Como en mis principios Física E intelectualmente Apto Como para seguir ejerciendo Esa dura Y difícil tarea Y con 50 años De teatro Bueno Pero eso fue La sorpresa Fue eso Pero después hubo gente Que se movió En el sentido De que era La misma compañía El mismo teatro La Comedia Nacional Las autoridades municipales Comprendieron De que Es una especialización El teatro Es una especialización Por esa razón Que le decía yo Que nacen los actores De carácter Los padres Los abuelos Porque yo ya había Hecho muchos abuelos También Compuyéndome barbas Y poniéndome pelucas Pero ahora ya No tenía necesidad Me ponía Me dejaba crecer Mi barba Y ya estaba Como lo hice Con el león ciego Don Néstor Herrera Que lo estrené El 2 de octubre De 1947 Como fundador De la Comedia Nacional En el Teatro Solís Y lo hice Con barbas pegadas Y con pegotes Con pelucas Pero ahora después A las pocas Hace 5 o 6 años La representé yo La obra En la Sala Verde Con la Comedia Nacional Y en este caso Como director Y como protagonista De la obra Como lo había sido El 2 de octubre De 1947 Pero esta vez Con mis propias barbas Y con mis propios pelos Ahora recién Tenía la edad propia Del personaje Hablando de las barbas Y hablando de los pelos Usted que vivió Todo aquel Uruguay ¿Existió la Suiza de América? La Suiza de América Existió, sí No sé si esa Esa es la verdadera Expresión feliz De No sé Esa es la expresión Sí está Siempre se dijo La Suiza de América La Sagra de Charrua La Garra La Grecia También La Atenas De Plata Pero yo creo que sí Que existió Sí, sí Yo llegué a vivir Este Periodos Muy felices De este país Este Periodos En donde En épocas En que La polémica Era viva Y la pasión Era muy intensa En los partidos políticos Tradicionales Sobre todos Este Pero había un respeto Mutuo Y en las cámaras En Los grandes Polemistas Los grandes Este Hombre que pasaban Por distintos sectores Políticos No hago Este Hago misión De Banderías Quiero decir que Yo He leído Y leía Grandes Editorialistas En los diarios Como Juan Andrés Ramírez Por nombrar uno Del diario El Plata Que era leído Por todos los partidos De la oposición Porque era cátedra Sus Este Sus editoriales Pero usted me pregunta Si existió La Suiza de América Si yo creo que Si que existió Era Una especie de Arcadia Reconocida en el mundo entero Reconocida No era solamente una Parecería una frase Un poco exagerada Porque en fin No No era exagerada No Pienso que no Pienso que Que se vivía muy felizmente Acá Este Con poco Se vivía con poco Con la gente humilde La gente modesta Yo lo vi Este Por ejemplo En esa época No recuerdo La La mendicidad Como la recuerdo En los últimos años Ese tipo de mendicidad Yo no 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 la recuerdo La habría Existiría Pero no estaba tan ostensiblemente Encima nuestro No 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 golpeaba en la cara Si existía Yo creo que Si que existía En alguna medida En alguna medida Pero Creo que si Que la Este fue un país Un país Feliz Y además Este En un aspecto Que tenemos que reconocer Lo reconocemos todos Los historiadores Los filósofos Los sociólogos De la época Y ahora mismo Para hacer un balance Y así Y se reconoce Que este fue un país culto Es un país culto Es un país a la europea No Nosotros no somos Mucha rúa Muy Muy este Muy crío Nosotros somos En la cultura europea Y este país Siempre fue respetado Este Por su cultura Y estoy hablando ahora Específicamente De teatro Cuando venían Las grandes Compañías extranjeras A este país Hace años Hace muchos años Las grandes compañías De teatro Extranjeras Venían muy avisadas Y muy preparadas Para recibir El rigor De la crítica Y del público uruguayo Porque el público uruguayo Y la crítica teatral Uruguaya Era muy severa Muy rigurosa Estaba muy capacitada Y lo reconocían Las grandes compañías Extranjeras No solo las compañías Argentinas Que por supuesto Lo sabían Y venían muchos Pero venían Era la época Floreciente Este país Era cuando éramos Cuando éramos realmente Como un entorno Feliz Y culto Y venían La Suiza Era una Suiza De América Porque la cultura Aquí venían Las compañías francesas Italianas Españolas Inglesas Venían acá Venían con La Silvidad Que ahora después Dejaron de venir Hay otros problemas Hay razones económicas Hay muchos problemas En aquella época Venían Venían a Buenos Aires Venían a Riojana Y luego le pasó De recalada Hacia el Montevideo Pero acá Se reconocía Que la crítica Y el público uruguayo Las mismas compañías Extranjeras Y eran grandes figuras Por aquí pasaron Los más grandes actores Del mundo Las más grandes compañías Del mundo Y también cantantes De ópera Y venían acá Preparados Pero sabían Que era muy riguroso Porque acá podía pasar Cualquier cosa Y pasaba Y la crítica Era rigurosa Y no era No era una crítica Por ser Por hacer Ver que un país Tan chiquitito Y la Suiza De América Era capaz de decirle O la Tena del Plata Decirle un crítico A Caruso Que había Pifiado una nota En Rigoleto O a Saconi Que había actuado Mal en una obra Estoy hablando De grandes actores O a Paola Borboni Una gran actriz italiana O a tantos otros Era realmente Una crítica severa Rigurosa Y lo mismo En literatura Lo mismo En música Lo mismo En las artes En general Continuamos compartiendo La charla Con Alberto Candó Realizada por Alberto Silva Por mediados De los años 80 Con esta primer figura De la Comedia Nacional ¿Era de ideas anarquistas Usted? ¿Era? ¿De ideas anarquistas? No No Yo no Era un liberal Era un muchacho liberal Este Pero Teníamos ciertas Ciertas Por estar inmersos En esa En ese medio Por estar Este Inmersos Y además En la literatura Leíamos Este Kropokin Y leíamos Bueno Los grandes novelistas De la época Claro Quien no leía Dostoyevsky O descubría Emilio Sola Este En realidad Este Éramos de una Se consostanciaba Uno con el medio ambiente Con el hábitat En donde uno Realizaba su 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 función teatral Y había una Una cierta Adhesión Una cierta simpatía Y Ideológicamente No podía decir Porque no estaba maduro Para entender mucho la cosa Después con los años Uno va entendiendo Va comprendiendo Y puede rescatar Del anarquismo Muchas cosas Porque yo he visto A grandes figuras Anarquistas En este país En la plaza Independencia O en una plaza Dando sus Sus conferencias Sus charlas Fogosas Encendidas Y fue dirigido En un teatro En el año 1932 Cuando ya empecé A profesionalizarme Como un teatro En el teatro Sodre De Montevideo Dirigido La compañía De teatro Una gran compañía De teatro Reoplatense Notable Que la gente Recuerda mucho Todavía La ETU Se llamaba A ETU Esa sesión Escriptores teatrales Del Uruguay Dirigida por un gran Anarquista Un gran poeta Y un gran escritor Que fue una bella Hermosa persona Que había pasado Muchos años Detenido En la tierra De fuego En el fuego En el fuego Argentino Rodolfo González Pacheco Ese era un anarquista Que no hacía Con nosotros Ideología No hacía Pero la forma De ser de él La forma De encarar Una obra O de Sugerir Una situación Dramática Cuando dirigía O cuando Sugería Porque no era Un director técnico Era un director artístico El orientador Se veía Trasuntaba él Pero además La gran personalidad De él Y como él Conocía a otros Anarquistas En mis primeros Pirinos teatrales Ya le digo Gente humilde Trabajadores Obreros Que tenían una cultura Y una sensibilidad Que uno aprendió A querer Porque esa gente Era gente muy buena Diríamos que era La época Del anarquismo Lírico El anarquismo Romántico Si de pronto Se ponía una bomba O se saltaba Yo recuerdo Todo eso Que hemos leído Que se asaltaba Un cambio Y era porque Bueno Se llevaban el dinero Bueno A veces cometían Tropelías Y cometían Estaban obligados A cometer crímenes Pero ese dinero No era para ellos El dinero era Para la institución Para mantener La idea anarquista Hay todo dentro de eso Paradojalmente Hay una cosa Yo no sé Si era la expresión Pero es romántico Es romántico Es el anarquismo Romántico No es el terrorismo De ahora No es esta cosa Tremenda Que se vive En el mundo entero Que es Que por razones Que las habrá Y tiene que haberlas Este No razones Sino este Condicionantes Que hacen que En estos Pocos días atrás Acaba de De ser asesinado Un hombre De la categoría Dov La Palma El gran Primer ministro Sueco Que es la sorpresa Del asombro En el mundo entero Aunque habrá Razones Escondidas No digo La palabra Razones Vuelvo a reiterar Y perdónenme La reiteración Razones No puede haber Nunca Para un crimen De esa naturaleza Pero un hombre Con esas ideas Con lo que ha hecho Con lo que ha dicho De una humanidad Con una Con una conciencia De humanismo Puro De un hombre De la De la categoría Intelectual Y moral De Palme Que sea Asesinado Eso Eso Escapa A todo tipo De comprensión ¿Qué se siente Cando Estando allí En el obelisco Hablando En representación De miles Miles de personas Siendo la voz De todo un pueblo Si porque Bueno Esa es Este Este Yo siempre digo Que debe haber sido Pero no lo digo yo Lo han dicho Que debe haber sido La platea O el público Más inmenso Que puede haber tenido Un actor Era una representación Teatral Es decir No era una representación Teatral Pero de alguna manera Era Este Jugarse En un escenario Donde Frente a una multitud Por razones Mucho más importantes Que una cosa de ficción Que siempre es una obra teatral Aquí se confundía La realidad Con la ficción Yo fui elegido Por Las autoridades Que consideraron Que yo Este Actor Independiente En el sentido Independiente Sin ninguna Este Ninguna Actuación Política Militante Directa Directa Digamos partidaria Partidaria Eso es partidaria La palabra Entonces Este Fui elegido Y se siente Una Una gran responsabilidad Este Al principio Yo pregunté Por qué se elegía Y bueno Se eligió Porque justamente Precisaban una voz Y un hombre Que no representara Ningún partido político Porque no podía ser Un político El que hablara En ese momento Bueno Un político conocido No podía ser Tenía que ser Una voz Neutral Si se quiere Si se quiere Entonces Este Se me dijo a mí Yo lo recibí Con mucho honor Estaba trabajando En la Comedia Nacional Estaba representando Una obra Eso me trajo Después Algunos trastornos Conocidos Por cierto Y entonces Yo ese día Me trajeron El texto Un día antes Lo leí Lo pasé Era una lectura Ahora Lo que pasa Es que esa lectura Se convierte En una interpretación Porque Ante esa multitud Como usted ha dicho bien Ante esa temperatura Ambiente Ese clima Que se estaba viviendo En el Uruguay De ese momento Con ese palco Lleno de Personalidades De distintos sectores De distintos partidos De distintos Caras conocidas Este Y esa multitud Entusiasta Y fervorosa Que estaba esperando La palabra Del que iba a leer Una proclama Bueno pues Entonces yo fui entrando En el clima De la cosa Ya antes Cuando yo seguí ahí Una media hora Antes De la Iniciación Del acto Este Bueno Fui entrando En un clima Muy especial Tanto En alguna medida Hubo un No un monólogo De su parte Sino un diálogo Entre usted Con la gente Si claro Porque yo Cuando se me dio El texto Teníamos que medirlo Porque había De haber Cuanto Por otras razones Que sería largo Detallar ahora Pues yo tenía Que estar A determinada hora En el teatro Solís En el teatro Oficial En el teatro Municipal Haciendo una Representación De una obra Y tenía que estar Era un domingo Tenía que estar A las seis y media Ahí porque empezaba El espectáculo Y allá empezaba A las seis Yo tenía que medir A ver como llegaba La cosa Entonces medimos Y bueno Una cosa es leer Un texto Con pausas Y todo Veinte minutos Dieciocho minutos Pero eso se convierte Después en media hora Porque la interrupción Como usted dice Muy bien No es un monólogo No es una lectura Solo Se entabla Un diálogo Porque cuando yo digo Una frase Y el público Responde con aplausos O con gritos O canterolas Y tengo que volver A retomar el texto Que las últimas palabras No me lo dejan terminar Porque siempre hay una cosa Que viene preparada Este bueno Todo eso tenía que Tenerlo en cuenta Porque lo que importaba Ahí en ese momento Era lo que se estaba jugando Era lo que se estaba diciendo Y entonces después Tuve Por suerte Pude llegar al teatro Con el tiempo suficiente Para este Representar la obra Y fue una De las emociones Más grandes De mi vida Porque Por supuesto Llegué Pensando Que iba a llegar Mucho más tarde Llegué por suerte A tiempo Para no comprometer Tampoco A comprometerme yo Estar cumpliendo Una misión Que estaba cumpliendo Y además Estaba en un teatro oficial Pues la comedia municipal La comedia nacional Dependía del municipio Y el municipio En ese momento Era del gobierno En ese momento Entonces era del gobierno De facto Este Y entonces Llegué a tiempo Y la representación Fue muy emocionante Ese día Porque yo entré A escena Haciendo mi personaje Que entraba A los dos o tres minutos De comenzada la obra Una obra muy especial Que se llamaba El vestidor Que hacíamos Habíamos estrenado Hacía tres o cuatro días Y era muy alusiva También Porque había problemas Políticos El personaje central Era un viejo actor Que actuaba Hacía Y lo hacía Justamente bajo Los bombardeos nazis En Londres En teatritos De provincias Y aparecían Todos los aviones nazis Bombardeando Y había frases Muy alusivas Que la gente aplaudió Empezaba a aplaudir Después de la Después de la De la proclama La gente Se consultanciaba Se consultanciaba Conmigo Con el personaje No con Canto Con el personaje Que yo había representado No representado Que había vivido En la lectura De la proclama Este Y tanto es así Que en ese día Que llegué a tiempo Hice la representación Ante la emoción Y clima Que había De los compañeros Que habían visto Por televisión Y por radio Y el mismo público Que había El poco público Que había Porque todos Estaban a chacos El público El público Cuando yo entré a escena Siendo mi personaje De viejo actor Empezaron a aplaudir Cosas que nunca se hacían Empezaron a aplaudir Porque aplaudían No al actor Alberto Canto Sino al que acababa De ver la proclama Que ese mismo público Acababa de oír Unos minutos antes Y de ir y ver Ya se había difundido Por radio Y por televisión Que yo había recibido Una amenaza O amenazas En el teatro Cosa que fue sucediéndose A posterior En los días siguientes Por teléfono acá Por teléfono al teatro Cartas Cantidad de cartas Del interior de acá Alusivas A amenazas A todo ese tipo de cosas Que son inevitables Y aparte de eso La otra Que me contracara La satisfacción De entrar en un café En un restaurante O de Amejero Parar gente Por la calle Pararme gente Que en mi vida De actor De 50 años De actor Nunca me habían parado Por una representación teatral Como tanta gente Por haber leído Un día En media hora Una proclama En el obelisco Del 27 de noviembre Todo lo que más o menos Te recuerdo de eso Que es una satisfacción De los recuerdos gratos Que le quedan a uno De alguna manera Uno aportó Con un granito de arena Pequeño Diciendo una frase Trillada Gastada Fatigada Tradicional Un granito de arena De alguna manera Sirvió para que Se instalara De alguna manera La democracia En nuestro país Hemos compartido Al punto de vista La entrevista Realizada por Alberto Silva Por mediados De los años 80 Con nuestro principal actor Alberto Cando Aves Buenas Aves 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 CC por Antarctica Films Argentina